Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando mires largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. El arco de los niños perdidos representa en Berserk el culmen del abismo. El momento de mayor oscuridad absurda en la vida de Guts, luego de la mayor tragedia jamás narrada. Este arco, conceptualmente hablando, tiene como idea mostrar el clásico cuento de Peter Pan, pero desde un punto de vista más macabro, interrumpido por la crudeza de la adultez. Donde Peter Pan recalcaba la importancia de conservar a tu niño interior, Berserk, con una estructura similar, recalca la importancia de crecer, de afrontar el mundo, la tragedia de la vida, las injusticias, los pesares que éste conlleva. Sé que a mucha gente le parece que este arco corresponde al arco de la condena de por sí, sobre todo porque está incluido en la denominada compilación de la condena, pero a fines de hacer este vídeo una sección aparte de ese arco, además de que es un capítulo autoconclusivo de por sí, vamos a tomar esta parte como un mini arco, por lo tanto lo vamos a aislar del arco de la condena de por sí. Aclarado esto, comencemos con el vídeo. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal, espero que lo disfruten. Este arco se da concretamente dos años después de la tragedia ocurrida en el eclipse. En medio de las tinieblas, un grupo de mercenarios conversan alrededor de la fogata. Una pequeña niña atada de brazos y boca observa con miedo. Los asquerosos mercenarios se dedican a temorizarla, y se preguntan y hacen conjeturas sobre el origen del árbol, al lado del cual han estado manteniendo sus asquerosas conversaciones. Hace mucho tiempo, los herejes que creían en los espíritus del bosque vivían en las cercanías. Se dice que ellos clavaban los intestinos de la gente al árbol, y hacían que caminaran alrededor. Era un ritual de sacrificio. Este árbol es uno de ellos. En una desagradable actitud, los atemorizados mercenarios quieren forzar a Jill a perpetuar el ritual. Más un sonido raro en las tinieblas, inquieta a este degenerado. La sombra que se encuentra en la penumbra es Guts, luego de dos largos años de ser perseguido por los espíritus, ansiosos de arrancar sus carnes. Al verlo, Jill se pregunta si es un espíritu del bosque. Su diseño ahora se ha tornado negro, sobrio. Desde el principio de arco, vemos a Jill como la que protagoniza esta historia, y a Guts como la fuerza de la naturaleza que irrumpe en su mundo. Guts, con indiferencia, aconseja a los mercenarios que se larguen de ese lugar, pero temerarios no comprenden el monstruo al que se enfrentan. Los espíritus residentes en ese árbol salen a la palestra a devorar a los ingenuos campesinos. Sus entrañas vuelan por todas partes, y con un súbito agitar de su espada que sorprende a Jill con el viento levantado a su nuca, Guts destroza de un corte limpio a las criaturas del laberno. Mientras Guts sonríe de forma sádica, podemos ver el primer contraste del arco, el miedo de Jill contrastado con la temerosidad de Guts. Un evento traumatizante contra el pan de cada día. La primera vez que ve semejante nivel de oscuridad y alguien que lleva años habitando en ella. De rodillas, contempla a ese hombre fornido, alto, oscuro, de ropajes negros y sobrios, y cargando una espada demasiado grande para ser cargada por cualquier ser humano normal. En este punto, Guts ha dejado de ser aquel combatiente aventajado, experimentado y prodigio del combate, a algo más, un huracán, una fuerza de la naturaleza que arrasa con todo a su paso. Sus únicos vestigios de humanidad se dan justamente con los niños y con Casca, pues son lo único que le ata a esta vida terrenal. Han pasado dos años desde que el sol negro apareció. En cierto bosque profundo, junto a un desfiladero, había un monstruo. Un espectáculo fantástico y aterrador. Un hombre cargando una gigante, casilosa, espada de hierro más larga que su humanidad, con calma, se posó frente al monstruo. La composición del panel nos revela la determinación de Guts, quien ocupa casi la totalidad del frame. Mientras los demonios claman por el sacrificio que no fue dado hace dos años en el remolino de tragedia, él agita su espada, al igual que siempre ha hecho, frente a la temible oscuridad. Se abalanza cual depredador hacia su presa. Con ímpetu, danza ante las tinieblas, dispuesto a acabar con su objetivo. Incluso siendo capturado por el árbol, con el uso de su recién instalado cañón, logra salir airoso de la situación y cortar con una sonrisa sádica la cabeza de los demonios. Con el amanecer despejando las tinieblas y los demonios, Guts puede ver la luz del sol por primera vez en tres días, ante la preocupada mirada de Jill, quien es salvada por el inocente Pac, pero es reconocido por Jill como un elfo del Valle Brumoso, quienes antagonizarán todo este arco, y quienes también se encargan de devorar a los mercenarios remanentes de aquella masacre. Guiados hacia la aldea de Jill, Guts logra observar un pueblo decadente, desolado, y se encuentran de frente a la familia de Jill, y, sobre todo, a su padre, un viejo alcohólico de mal hablar, que rememora con nostalgia, siendo la nostalgia uno de los temas principales de este arco, aquellos supuestos días de gloria en el campo de batalla. Mientras la mirada de una joven más no ingenua e inocente Jill le observa a él y sus amigos con vergüenza, y pide por favor un cambio, que es recibido por su padre con una cobarde bofetada, que envía a la pobre niña al suelo. Se muestra un marcado patetismo en este adulto, quien parece buscar pena, reconocimiento y una condescendiente comprensión hacia su situación, mientras que, a su vez, hace sufrir a su entorno, golpeando cobardemente a las mujeres de su familia. Al golpearle Pac, los aldeanos, al igual que Jill, se asustan al reconocerlo como un elfo del Valle Brumoso. Cuestionado y atacado por los aldeanos, Guts tiene que combatir o huir, y se puede notar su falta de humanidad en la siguiente frase. Quizás se tranquilicen si mató a uno o dos, tomando el peor camino para aplacar la ira de esta gente. Con ímpetu, levanta su espada y la deja caer sobre unos barriles para crear una distracción y poder huir. Habiendo cruzado la muralla, Jill los encuentra desde arriba de la misma. Un pequeño y sutil detalle que demuestra la competencia de esta niña frente a la incompetencia de los adultos, quien le indica que se esconde en el molino en lo alto de la colina, no sin antes recibir una advertencia de Guts intentando protegerla. Caída la noche, Jill debe protegerse de su patria y utiliza la capa de aquel espadachín negro para cubrirse y la pequeña penumbra reflejada por aquel hueco en su pared, que más bien evoca a la ventana de una prisión. Levantándose el sol en el horizonte, Jill va en búsqueda de aquel espadachín, quien apenas ahora, acosado por los espíritus, puede lograr descansar un poco, aunque siempre manteniéndose en guardia. Y Jill le devuelve y le cobija con su negra capa. El simbolismo de la capa, por representación de la única protección que pueden tener en su mundo, se ve marcado aquí y luego será acentuado en la escena del final del arco. Pasadas un par de horas, Guts se despierta por un demonio y se encuentra Jill durmiendo en su regazo. Verla de esa forma probablemente le recuerda a su yo de niño, aquel que dormía abrazado a la espada. Al despertarla le pide que le cuente sobre los elfos del Valle Brumoso, criaturas misteriosas que asaltan las cosechas y devoran el ganado. Además de ese ganado, también matan personas y secuestran a niños. Es entonces que la marca en el cuello de Guts empieza a sangrar, advirtiendo del peligro inminente. Aquellos elfos descritos por Jill se dirigen hacia la aldea. Y Guts, con una sonrisa sádica, se da cuenta del origen de estas criaturas. Ellos no son solo elfos diminutos. Ellos son algo más. Aquí podemos notar, como remarqué anteriormente, el cambio en la personalidad de Guts. Acontecidos varios años después del eclipse, su única forma de lidiar con la realidad es tomándola como un desafío, como una búsqueda constante de venganza. Sin piedad, deshumanizando a los demonios. Los elfos llegan a la aldea. No dejan una pizca de carne ni siquiera de las mascotas. Destrozan el ganado. Se infiltran en las casas de las personas. Y solo huesos quedan de las familias. Podemos ver la piedad del padre de Jill por sí mismo, pensando únicamente en su propia mala fortuna. Y nunca preocupándose por su propia hija. Un niño a punto de ser devorado por los elfos es salvado por la espectral figura del espadachín negro. Quien, como si de un parabrisas delantero se tratase, aplasta a los insectos con el impacto de su espada. Y una sádica sonrisa y disfrute personal en destrozar a estos demonios. Habiéndose presentado ya frente a ellos, conociendo su naturaleza. Y en actitud desafiante, cuelga al niño, ahora huérfano, de su espada. Y lo utiliza como distracción para atraer a los elfos con él. Todo esto sin rechistar, sin arrepentirse por un segundo. En esta clase de acciones también podemos ver las consecuencias de no poder dormir. Se encuentra en el borde de la insanidad y demencia. Utiliza cualquier recurso posible con tal de afrontar a estos demonios. Huyendo de la escena, con el niño a cuestas de su espada, y los elfos a punto de apoderarse de su carne, se encierran en un corral. Atrapado en el mismo por los elfos, que van desvelando su verdadera naturaleza, utiliza tanto su espada como su cañón para prender fuego al corral. Y el niño, quien sale huyendo, es cubierto por su capa. De vuelta, el simbolismo de la capa. Quemándose los parásitos, la reina acude a Guts. Con un tamaño más grande, de figura ciertamente infantil. Con un diseño un tanto escalofriante, y por cierto, desmonetizable obviamente. Con una sonrisa pícara desde arriba, la reina la observa con curiosidad. Pero Guts no está para bromas, y la confronta directamente. Sin embargo, la velocidad de su espada no es suficiente para cortarla. Y, en cambio, él se lleva un corte por su parte. He aquí se desvela que estas criaturas no son elfos, son niños. Y, con la reina mencionando a Pickaf yendo de vuelta a atacar a Guts, Jill se pone en medio, pidiéndole que se detenga a reconocer su identidad. Por lo que sí, a lo cual ésta se detiene y se va. No sin antes envenenar a Guts con el polvo que dejó en su puñalada. Y éste ahora debe confrontar a los ciudadanos, quienes rechazan su actuar. A lo cual él, con una sonrisa cínica, marca su hipocresía. Cuando este niño intentaba huir, ¿acaso alguno de ustedes abrió sus puertas? Un silencio aturdidor se apodera de la situación. Este arco también se dedica a remarcar la hipocresía de los adultos, quienes se creen tan superiores a los niños. Y, sin embargo, no son siquiera capaces de protegerlos. Y por ello le infringen semejante daño. Habiéndose caído, el corral se desvela la identidad de aquellas criaturas, quienes se transformaron a morir. Los cuerpos de los niños se apilan, mientras una llamarada los consume. Y Guts, para intentar huir, sabiendo que no hay forma de convencerles, lógicamente, decide tomar de rehén a Jill. Esto es algo que veremos bastante marcado a lo largo de los arcos que siguen a la Edad Dorada. Guts encontrándose en malentendidos, la gente juzgándolo, por actos que o no cometió o que no son tan así. Los prejuicios por ignorancia sobre su situación. Y un Guts a quien ni siquiera le importa ese rechazo. Pues sus problemas son mucho mayores que un simple campesino rechazando su accionar. No es capaz de evitar la fricción con el mundo humano. Y no puede evitar la persecución tanto de este mundo como del mundo demoníaco. Pero tampoco le importa. Con un aldeano intentando meterle un hachazo, él se da la vuelta a tiempo y utiliza a Jill como escudo humano. Dejando caer la sangre, haciendo que con su daga caiga la sangre de su cuello. Y huyendo de la escena ante la mirada cobarde del padre de Jill. Ya en un lugar seguro, la deja que vaya a su casa. Y se lamenta de lo ocurrido. Pero Jill quiere ir con él. Jill, a partir de este momento, se encuentra en medio del punto de tensión entre Guts y Roussin. Guts está decidido a masacrar al apóstol. Y Roussin está dispuesta a acabar con Guts, quien quiere desgozar su mundo de fantasía. Mientras tanto, Jill solamente quiere salvar a su amiga. Decepcionada debe volver a su casa. Viendo su vida, como lo goberemos más adelante, desde la impotencia. La incapacidad de hacer nada. Porque esa es la manera en que siempre son las cosas para ella. Nada cambia. Nada nunca sucede. Ante los reclamos de Pak, quien, por cierto, rompe un poco la cuarta pared, Guts acaba agarrándolo y dejándolo en el suelo. Para que abandone su camino y deje de molestarlo. Cayendo el anochecer y utilizando la sangre de una serpiente, Guts se encuentra ante otra noche muy larga. Y cuando su cansancio deja caer sus ojos, la marca que recubre su cuello empieza a sangrar. Marcando el inicio de las pesadillas. Aquel adefesio que tuvo que dejar atrás le persigue de vuelta. Y los niños que tuvo que quemar aparecen en la oscuridad, persiguiéndole a traídos por su hijo. Debe entonces disponerse a enfrentarse a esos niños. El viaje de Guts a través de la oscuridad no se basa simplemente en encontrarse contra monstruos de marcado carácter demoníaco, sino también a niños, mujeres. Los demonios hacen todo por intentar ablandar su corazón, para devorarlo en las tinieblas. Y, sin embargo, él, con absoluta determinación férrea, levanta su espada y con una expresión que raya la insanidad y demencia, acepta su destino. Y se dedica a ser más monstruoso que los propios monstruos. Si me toma toda la noche toser esta cosa, al menos podré desmayarme en el lodo por la mañana. Mientras tanto, Jill, acompañada de Pac, decide ir en busca de los elfos, hacia el Valle Brumoso. Encontrándose en el camino a un Guts que sigue enfrentando a esos niños dispuestos a devorar su alma. Con los ojos blanquecinos, va salido de las mayores profundidades del tártaro que los propios demonios. Acaba con ellos uno a uno con la brutal fuerza de su espada. E incluso cuando uno, aún en su inocencia infantil, busca a su madre, él los rebana en la deshumanización total de estos seres. De vuelta con una sonrisa atemorizante. Espectáculo dantesco que Jill, lamentablemente, tiene la oportunidad de ver. Un estado de demencia de un hombre que solo para su espada al ver a Jill a punto de yacer bajo su filo. A lo cual, los demonios aprovechan y se abalanzan sobre él. Y deben tirarse de la colina. Jill, entonces, decide contarle la historia de Picaf. Hace mucho tiempo, en un pueblo, había un niño llamado Picaf con orejas puntiagudas y ojos rojos. Sus padres lo amaban demasiado, pero siempre le molestaban los niños del pueblo por sus ojos y orejas. Le apodaban Picaf, ojos rojos y orejas puntiagudas Picaf. Picaf pensó, esta no es mi casa. Esta gente no son mis verdaderos padres. Porque ni su madre o su padre, ni siquiera una persona en todo el pueblo, tenían ojos rojos y orejas puntiagudas igual que él. Una noche, Picaf se escapó de casa sin que sus padres supieran. Fue a buscar a sus padres verdaderos por su cuenta y un mundo propio en el cual vivir. Consiguió entregar solo al bosque donde se decía que los elfos vivían. Donde los ancianos dicen que no se debe ir. Y Picaf los encontró. Tenían ojos rojos y orejas puntiagudas. Con certeza eran iguales a él. Pero esto fue lo que le dijeron al entusiasta de Picaf. Tú eres uno de nosotros. No, eso no es cierto. No tienes alas como las nuestras para volar sobre el viento como nosotros. Viendo la confusión de Picaf, uno de ellos le contó una historia. Hace mucho tiempo, un hombre y mujer humanos trajeron un bebé aquí, el cual estaba a punto de morir de una enfermedad. Hemos roto la ley de nuestro pueblo y vinimos al bosque para salvar a nuestro hijo. Este niño es nuestra vida. Por favor, si está en sus manos, sálvenlo. La mujer y el hombre pidieron desesperadamente. Ellos concedieron la petición, usando magia sobre el bebé. La vida del bebé fue salvada, pero a cambio su apariencia fue alterada a la apariencia de los elfos. Sin darle importancia, la mujer y el hombre lloraron lágrimas de felicidad. Lo único que importaba es que su hijo viviera. Cuando Picaf escuchó esto, corrió a toda prisa. Con lágrimas en sus ojos, se fue rápidamente de vuelta por donde vino. Pero cuando Picaf regresó a donde vivía, ya era demasiado tarde. Por alguna razón inexplicable, aunque él solamente estuvo en el bosque durante unos momentos, en el pueblo pasaron 100 años. En la cima de una colina a la mitad del pueblo, donde ya no conocía ni a una sola persona, y en el bosque élfico, donde ningún humano tenía derecho de vivir, Picaf el marginado, lloró y lloró. Y sus ojos, hinchados por el llanto, se volvieron más rojos. Esta historia es un paralelismo claro de la vida de Rosin. Con ella se consolaba un mundo donde el dolor de este mundo no pudiera alcanzarlos. Un lugar donde ser un niño para siempre. Y donde la crueldad, hipocresía y pena de sí mismos, de los adultos, falta de responsabilidad, no pudieran alcanzarles. De vuelta, este es un paralelismo con el cuento de Peter Pan, donde Peter vivía en un lugar muy lejano, llamado Nunca Jamás. Y vivía montones de aventuras, siendo un niño que nunca creció. Y si ya nos ponemos un poco más conspiranoicos, podemos decir que el Capitán Garfio es una representación de Guts. A los dos les faltan un brazo. Un brazo que fue comido por un cocodrilo en el caso del Capitán Garfio. Y en el caso de Guts, por un demonio que tiene una apariencia parecida a la de un cocodrilo. Este Capitán Garfio interrumpe la diversión de Peter Pan. Al igual que Guts, irrumpe en la realidad de Roussin para acabar con su cuento de fantasía. Este arco es como si lleváramos ese Nunca Jamás a una realidad mucho más cruda. Donde esos niños creen que se están divirtiendo inocentemente en la vida real, bajo la óptica adulta, bajo la óptica de los seres humanos reales. Están siendo salvajes, animales, se están devorando, ganado, familias enteras se las están llevando por delante. Y, en este caso, tal vez este Capitán Garfio no sea un antagonista, pero sí es un antihéroe. Alguien imperfecto que, sin embargo, hace el bien. Aunque no de la forma más adecuada, tal vez. Siguiendo con el análisis y relato, Roussin se presenta casi como una verdadera hermana mayor para Jill. Una chica rara desencajada de su entorno. Quien, cierto día, encuentra en la orilla de un río un Begelit. Las dos chicas solían jugar en el bosque y los redachuelos por tanto tiempo que, de pronto, el sol empezaba a ponerse. Pero eso era porque Roussin evitaba ir a casa. Las peleas de sus padres la atemorizaban. Y, mientras Guts contrasta con su entorno al sonreír de forma cínica y sádica ante la presencia de demonios, aquí también Roussin sonríe pese a lo que le pasa. Se obliga a estar animada. Tal vez como la gente que está a punto de suicidarse y, en sus últimos días, se siente aliviada. Bien, empiezan a recuperar el ánimo porque saben que están a punto de abandonar el dolor. Una chica bastarda, víctima de los horrores de la guerra, que una noche de una fuerte lluvia se dirige al Valle Brumos en búsqueda de convertirse en Picaf y desaparece del pueblo. Y, con ella, unos días después, sus padres también desaparecen, casi como siguiéndola. Entre los objetos que Roussin legó a Jill, solo el Begelit faltaba, revelando entonces que Roussin sacrificó a sus padres para obtener esa forma de elfo. Guts entonces advierte, como si fuera un metamensaje de Kentaro Miura, que este no es un cuento de hadas infantil. Es un horripilante cuento de hadas para adultos. Y que, si sigue entrometiéndose, terminará muerta. Aquí es interesante recalcar dos cosas. Primero, que Guts toma esa apariencia cínica, despiadada, sádica, de no importarle nada con tal de obtener su objetivo. Pero, en realidad, muy en el fondo, se preocupa por Jill. Porque ve en ella, al igual que vio en aquel niño que tuvo que matar, por encargo de Griffith, un reflejo de su inocencia perdida como niño. Y también, el formato que adquiere este mini arco como tal. A Miura le gustaban muchas cosas occidentales, probar cosas nuevas en su obra, como podemos ver en el arco del dios marino. Eso es, prácticamente, un cuento de Lovecraft metido con calzador en Berserk. Y, muy específicamente, el cuento se llama La sombra sobre Innsmouth. Un cuento en el que el protagonista acaba yendo a un pueblo pesquero en búsqueda de ver qué está pasando concretamente con los ciudadanos de ahí, que adquieren apariencias raras, que son de una extraña actitud hacia los extranjeros. Y, bueno, se desenvuelve así el cuento. Bueno, esto es igual. Esto es como una adaptación de Peter Pan, pero al mundo de Berserk. Lo cual demuestra también la habilidad creativa, la originalidad que tiene Kentaro Miura para integrar elementos de diferentes obras en su propia obra. Tanto para rendir homenaje, como para hacer una especie de interpretación de esas obras. Siguiendo con el tema, Jill intenta darle una bofetada a Guts, pero esta no alcanza siquiera a rozarle. Guts es ese duro golpe con la realidad que Jill tiene que afrontar. La impotencia de un niño. La incapacidad de acción en un mundo adulto. Aunque esto también remarca la mala predisposición de Guts hacia la gente luego del eclipse. Está más cerca del mundo de los demonios que de su propia especie. De vuelta, la frase del inicio. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. Guts rechaza la infantilidad. Rechaza ese mundo de fantasía espectral. No le importa que sea real, pero en estos momentos no lo hace en favor de un mundo terrenal. No lo hace para proteger a sus seres queridos, sino que lo hace por el puro disfrute de verlos sufrir. De vengarse de ellos. Por todo lo que le quitaron. Sin embargo, ese nihilismo no le llevará a ninguna parte. Abandonados tanto Jill como Pac, podemos ver la impotencia de Jill. Y Roussin acude en su ayuda. Posa una pequeña rana sobre su cabeza. Y se ríe inocentemente. Jill se reencuentra con su inocencia. Hechas las presentaciones, Roussin agarra a Jill y la intenta llevar al valle brumoso. No sin antes ser interrumpidos por aquella bestia en las sombras. Quien aprovecha la distracción para intentar cortarla. Pero acaba sin tener éxito en su cometido. Llegando simplemente a cortar una de sus alas. Roussin deja escapar un grito de dolor. Y muestra su verdadera forma. Más que elfos, parecen avispas. Y solo el ruego de Jill le hace recapacitar y emprender bueno. Quedando solos, Pac le remarca a Guts. El cómo no le importó matar a Jill con tal de cortar a Roussin. Pac queda ofendido por esto y se marcha. Dejando a Guts pensando si se contuvo de alguna manera. Roussin demuestra aquella vista que ningún humano puede tener. El mundo visto como las aves y los elfos alados. Es una fantasía. La ilusión de escapar de este mundo. De ir a tierras lejanas. Un mundo sin dolor. Donde puedan ser felices y estar alejadas de los adultos. De sus abusos. De su pesar. Mostrar el mundo desde arriba. Como lo hermoso que es. Omitiendo todos los detalles desagradables. Puedes borrar todo lo que quieras. Hasta que tu corazón sea feliz. Jill. Eso sí, te vuelves uno de nosotros. Roussin intenta convencerla de dejar la vida ordinaria. De unirse a ella. De entrar en el mundo de fantasía. Abandonar todo. Un mundo sin preocupaciones. Sin dolor. Sin afrontar la realidad del mundo humano. Pero Jill rechaza esta vida. No sabe por qué. Pero hay algo malo con esto. Hay un claro contraste entre lo que los elfos del Valle Brumoso le venden. Y lo que es su realidad. El dolor que inflingen en este mundo. Y todo porque una niña no quiso crecer. Intentando llegar al Valle Brumoso. Gat se encuentra con los demonios que custodian este lugar. Los adultos a los que Roussin se refería. Y estos son ni más ni menos que los mercenarios del principio del arco. Ahora en una forma demoníaca. Desagradables. Pero a Gat estos no le provocan ningún temor. Cuando con rapidez intentan ir a por él. Utiliza sus cuchillos. Su ballesta. Y su espada para detenerles. Va partiéndolos a la mitad. La negruzca apariencia que adquiere como bestia caza demonios. Le hace destacar incluso por encima de esos mismos demonios. Habiendo matado a varios ya. Pero con muchos más dispuestos a darle caza. Gats exclama. Sin duda. No iré a ningún lado. No existe forma de que yo pase por aquí. Y deje a ninguno de ustedes vivo. Hasta el último de ustedes morirá. Esta frase la podemos relacionar directamente con la pronunciada en Watchmen. Por Roltschard. Disculpen la pronunciación. Nadie aquí parece entender. No me encerraron con ustedes. ¡Se acabó! ¡Están encerrados conmigo! Es esta subversión de la expectativa. Es un poco a lo John Wick. A lo Doom. Esta clase de obras en donde la acción se da a partir de un protagonista. De una férrea voluntad. Al que no le importa morir para cumplir su objetivo. Y que encima dispone de los medios para masacrar a esta panda inútiles. Es lo que suele denominarse como un One Man Army. O sea, un solo hombre. Equivaliendo a un ejército entero. Un solo hombre que arrasa con decenas, centenares, miles de enemigos. En ocasiones impoluto o en otras teniendo que sufrir más o menos. Al igual que Guts aquí. Me parece importante remarcar esto porque eso creo que hace a la genialidad de estas escenas en Berserk. Y también para recomendar si les gusta Berserk como tal. Obras como Doom, John Wick, Katana Zero por ejemplo. Obras de este tinte. Continuemos. Luego de esto, Pac a borde de un ave. Que por cierto nos regala una ilustración muy divertida de la mano de Dios. Acaba cayéndose de la misma y llega al Valle Brumoso. Mientras Guts sigue combatiendo con uñas y dientes. Farnese en búsqueda de la pista del espadachín negro. Acaba llegando al pueblo y el padre de Jill aprovecha para ser de guía. Además de varias ilustraciones geniales, por supuesto. No hay mucho más que remarcar en el combate de Guts contra estos apóstoles. Al llegar Pac al Valle Brumoso. Se encuentra con un bello paisaje. Limpio, impóleto. Un lugar bonito, nostálgico, lleno de flores. Pese al otoño, alejado de la realidad. Puede observar a esos elfos inocentes jugando con lo que parece ser una pelota. Pero al entrometerse, se da cuenta de que con lo que juegan realmente es un ojo humano. Es algo muy importante remarcar de este arco. Esa inocencia infantil y la capacidad absoluta de dañar a otros animales. A otros seres humanos. Y que sin embargo no sientan culpa pues son niños. No entienden lo que están haciendo. Para ellos es un juego. Es sacar la mejor parte de un niño, la inocencia, y mostrarla de forma macabra. Al llegar Pac a un enorme sedgo, se encuentra con montones de elfos volando. Y allí se asienta en el medio del mismo Rowsin. Quien intenta convencer a Jill, agasajándola, de quedarse aquí. Un lugar donde las flores florecen todo el tiempo. Y los árboles siempre tienen fruta. Donde nunca hace frío ni en invierno. Donde nunca tendrán hambre. Un lugar secreto. Un jardín de flores solo para elfos. Una tierra solo para ella. Es su mundo de la ilusión. De fantasía. Este también lo considera un punto bastante importante de Berserk. Los demonios le proponen a la humanidad un mundo de fantasía, de ilusión, de pérdida, de dolor. Pero a cambio exigen sacrificios. Pretenden llenar todas esas necesidades humanas básicas. Todos esos dolores que esta gente afronta. Pero luego en el proceso se acaban dando cuenta de que sacrificaron lo más valioso para ellos. Y no hay oportunidad de volver atrás. Esto lo podemos ver también en el arco del espadachín negro, por ejemplo, con el conde. De cual, si quieren que haga un análisis, pueden dejarlo en comentarios. Jill no es capaz de darle una respuesta definitiva a Rowsin. Hay algo más divertido en la aldea. Algo más divertido que volar en el cielo. Este es el dilema de Jill. Entre una realidad cruda, pero honesta. Para la que ella ha nacido, guste o no. O dejar su vida atrás. Dejar todo atrás. Y vivir en un mundo de fantasía. Alejada del dolor. Rechazar la adultez. Y aceptarla, niñez. Ir a la ilusión. Por eso es muy importante Guts en este arco. Representa el lado más crudo de la adultez. Alguien traumado desde pequeño. Alguien que ha perdido la inocencia por completo. Y que, sin embargo, sigue luchando. Sigue peleando. Tal vez no tanto por amor. Tal vez no por apego a lo terrenal. Sino más bien por una venganza. Por un odio contra estos demonios. Pero sigue luchando. Al llegar Pac, este le cuenta a Jill que Guts pretendía cortarla esa vez. Teniendo en cuenta lo dicho por Guts. Pero sabiendo al propio espadachín negro que el hecho de que Jill estuviera ahí le impidió realizar cortes sobre Rosin. Y, en un intento por mantener su apariencia dura. Esa sensación de que no le importa lo que vaya a ocurrir. Decide confirmar el pensamiento de Pac. Y Jill le comunica a Pac que le pidieron que se vuelva un elfo. Y no sabe qué hacer. Puede ver la diversión a su alrededor. Ella misma no encuentra un lugar mejor que ese. Su mundo son las golpizas. Temerosa de bandidos y de la guerra. Pero aún más de su propio padre. El primer momento que vemos de Jill, de hecho, es ella siendo secuestrada. Relamida por un asqueroso bandido. Tener hambre y frío. Preocuparse siempre. Eso es lo que significa ser humano. Afrontar todo eso. Y, de repente, se encuentra con una opción que parece ser más sencilla. Egoísta. Sí, pero más sencilla. Sin darse cuenta a Jill, al hablar sobre su familia, la impotencia que le da. Él como su madre que no se enfada es insignificante. Y está solamente hecha para llorar y dejar pasar. Y su padre, quien solo sirve para molestar a sus hijos y tener pena de sí mismo. Ese es el futuro que Jill ha visto. En ese proceso de pensamientos, acaba apretando a Pac hasta empezar a hacerle dólar. Y entonces, ven a su costado como los elfos juegan a la guerra. Y lo que en un principio parece ser un juego bastante real, se acaba convirtiendo en una masacre que simula lo que hacen los adultos, pero bajo la inocencia de un niño. Donde todos se descuartizan. Se matan como si fueran insignificantes. Sin ningún sentido y macabramente, cuelgan los cadáveres de sus compañeros como si de picas en la revolución francesa se tratase. Y sacan un placer sádico de esto. Cuando uno de ellos intenta escapar, otro lo agarra y le realiza un ataque adulto. Lo cual simula y es un abuso. Estos elfos recogen el carácter más oscuro del ser humano. Aquel que disfruta la destrucción. El matar a seres inocentes. El matarse entre sí. El matar a todo aquello que esté en su paso. No tienen comprensión del mal que realizan. Pues son solo niños. Niños transformados que no saben lo que hacen. Y en eso también se puede ver el sinsentido de todo esto. Pues son simplemente niños transformados que no saben lo que hacen sin conciencia propia. Realizando actos malvados, malévolos, sobre criaturas que sí tienen conciencia propia. Al matar a uno de ellos y desvelarse su verdadera forma, rechazar su regalo. Los elfos empiezan a perseguir a Jill. Y en esa persecución agotada, Jill, acaban llegando al lugar donde se gestan estos monstruos. A las crisálidas, donde almacenan a los niños y los convierten en elfos del Valle Brumosa. A sus sedimentos de eclosión. Al llegar Roussin al lugar, ahora ella se muestra con una mirada perturbadora. Justificando el accionar de aquellos elfos. Diciendo que los niños humanos son cobardes. Pero si te vuelves un elfo, no es aterrador. Para ellos es divertido jugar a la guerra. Ese es también el lado oscuro de estos elfos. Donde todo es placer. Incluso el propio dolor es placer para ellos. Infligirse dolor. Infligirle a otros dolor. Es un mundo donde nada importa. Esta es la ilusión, pero no es la ideal. No es la que Roussin imaginaba antes de llegar aquí. Este macabro lugar es la única alternativa al mundo real. Sin embargo, Roussin le sigue prometiendo la ilusión. Ese mundo de fantasía. Lleno de las cosas divertidas que siempre estaban fuera de la aldea. En este lugar nunca habrá dolor. Incluso el propio dolor se convierte en diversión. Y en un abrazo de la ilusión, Roussin le empieza a inducir un sueño. Para meterse dentro de la grisálida. Pero Jill despierta ante los gritos de Pak. Y la caída de las grisálidas. Mostrando horroríficamente los cuerpos de aquellos niños en proceso de transformación. Que anuncian la llegada en medio de las llamas del espadachín negro a la escena. Quien, con una antorcha, se abre camino hacia la destrucción total de estos elfos. E incluso dentro de todos esos monstruos de toda esa oscuridad. Jill alcanza a ver por un instante como él lucía como un monstruo terrorífico para ella. En el camino hacia el lugar, Farnese y sus tropas alcanzan a ver la destrucción que este espadachín provoca al lugar al que va. De vuelta, aquellos que en un principio eran monstruos vuelven a su forma humana luego de perecer bajo el filo de su espada. Y le confunden con el halcón de la oscuridad. Mientras mata, descuartiza, apuñala, corta la mitad y rebana a todos aquellos elfos sanguinarios. Estos niños transformados ya ni siquiera con una sonrisa. Sino más bien elevándose por encima de ellos en una imagen dantesca. Con el fuego marcando el caos de la escena. Casi salido del infierno y rodeado de los cadáveres de aquellos niños. Incluso cuando todos se abalanzan al mismo tiempo en contra suya y amagan con morderle. Una sanguinaria sonrisa se apodera de su rostro y se inmola a sí mismo en las llamas para acabar con todos ellos. Y apagando a su vez el fuego con el interior de las crisálidas. Lo cual nos deja con una imagen monstruosa por su parte. Con el líquido amniótico de la crisálida recorriendo su rostro. El marcado contraste entre blancos y negros. Sus ojos que en este punto se convierten en apenas un halo de luz blanca que rememora más a un demonio que a un humano. Y una expresión mezcla entre sonrisa e instinto de supervivencia puro adueñándose de sí. Está además en el límite físico. Pero forzado a seguir moviéndose hacia adelante. Y una de las imágenes más oscuras del arco se da Anaki. Usando su espada para mantenerse en equilibrio y en pose amenazante de guerra. Con los cadáveres de los niños colgando de sí y cubierto por su sangre. En contraste de la propia Ruzin se muestra impoluta. El rol de protagonista y antagonista parece incluso torcerse aquí. El arco entra en un debate moral, en un debate entre dos mundos, entre dos visiones de la vida. O es el monstruo que, si bien tiene razón en matar a estos demonios porque ya no pueden volver a su forma original. Pero aún así carece de toda clase de simpatía y humanidad. Algún titubeo a la hora de enfrentarse a estos demonios o los propios demonios. Que son seres inocentes de por sí. Seres no humanos, no racionales, inconscientes. Que parecen incluso, en este caso, las víctimas de un monstruo que los acosa. Para la propia Jill, Guts en este caso parece un espíritu del bosque. Pero él, el hombre enfrente de mí en este momento, no tiene nada de benévolo. Y es por esto que este es el arco más oscuro de Berserk. Por esa falta de titubeo de Guts. Por ese punto más bajo al que ha caído. Si bien puede llegar a tener cierta compasión por Jill en su mente, por los niños en general. Es este su punto más bajo. En el cual no le importa nada con tal de cumplir su misión. No le importa convertirse en el propio monstruo para poder enfrentarlos. Se convierte en su némesis. Con un propósito humano, se debe alejar totalmente de su propia humanidad. Para hacer frente a semejante tarea. A semejante carga puesta sobre sus hombros. Sobre el peso de su espada. Que en este momento está más ligera que nunca. Y por ello es capaz de cortar a tanta gente. Pero, en cuanto se encuentre más tarde con Casca. Y se dé cuenta de su verdadero propósito. El cual es proteger. Su espada se acaba volviendo más pesada. Ruzin va directo hacia él. Pero él, estoico. Atento. Con sus sentidos al límite. Aprovecha el escenario en su favor. Para evitar que vuele con velocidad. Y que su polvo sea arrasado por las llamas. Eso también es una demostración de la inteligencia en combate que tiene Guts. Puede parecer en un principio una bestia. Que simplemente va por sus objetivos sin ninguna táctica. Pero, en realidad. Utiliza todos los recursos en su favor. De forma silenciosa. Para acabar con su enemigo. Logra posarse por detrás de ella. Pero, con velocidad y astucia. Logra evadirle. Y huir hacia un lugar seguro. Y allí, entre las sombras. Observándoles. Ruzin muestra su verdadera cara. Se muestra como un asqueroso insecto. Quien intentará crear un nuevo paraíso. Luego de que Guts arrasara a este. Pero antes, debe hacerse cargo de su némesis. Y va directamente dispuesta a empararle. Mientras este le espera en posición de guardia. Y desvía su ataque hacia arriba. Desde lo alto. Ruzin le mira como un depredador. Mira a su víctima. Ahora los dos están en el mismo nivel. Dispuestos a acabar el uno con el otro. Incluso si les cuesta su propia vida. Con una serie de ataques por parte de Ruzin. Las llamas se avivan. Guts se encuentra en inferioridad frente a ella. Y deja que atraviese su brazo. Para poder agarrarla. Y subir con ella. Quien con sadismo acepta el desafío. Y lame su rostro sangriento. De lo más bajo en el paraíso. Hacia el cielo estrellado. Guts y Ruzin se posan en el medio de la luna. Y con un Guts que aparenta estar agotado por el combate. Ruzin cree que este es su fin. Pero abriendo los ojos. Y apuntando hacia su estómago. Guts utiliza su cañón. Y de un disparo vuela sus órganos. Cayendo los dos al vacío. En los suelos Guts se pregunta por qué falló. Y la reina de los elfos surge de entre la bruma. Mientras él no puede alcanzar su espada. Y se plantea el por qué no es capaz de acabar con ella. Pues falló en matarla con su cañón. Pero esta vez no habrá lugar a perdón. Todo en mí se oscurece. Me apoderaré de mi necesidad de matar una vez más. Y voy a oscurecer todo lo demás. Al darse cuenta de que Jill sigue ahí. A Guts con una mirada malévola. Se le ocurre un plan. Ruzin va directo por Jill. E intenta llevarla a un lugar seguro. La que se supone que es la antagonista. Acaba siendo traicionada por su deseo de proteger. Y mientras. De entre las llamas. Una lúgubre sombra. Un resquicio de un monstruo. Aparece por detrás. E impala a Ruzin. Con una sádica sonrisa. Apenas rozando la cabeza de Jill. Quien mira a Tonita. Como su amiga. Está siendo masacrada por el espadachín. Y al caer hacia atrás del susto. Acaba cayendo sobre sus brazos. Uno de esos niños en gestación. Para ser un elfo del Valle Brumoso. El más puro horror. Es aquí afrontado por Jill. Los tres se encuentran en un estado de locura. Donde de tanto horror. Ya nada tiene sentido. Y la situación juega con su propia sanidad mental. Solamente dejando una sonrisa. Un intento de protegerse a sí mismo. Una desconexión de la realidad. En el rostro de sus protagonistas. Yendo hacia arriba de vuelta. Gats le recuerda a quien es. Un humano. Uno de esa especie que ya tanto se divirtió devorando. Su némesis viene de la especie. A la que anteriormente perteneció. Y a la que tanto canibalizó. La ilusión de aquello que buscó algún día. De ese lugar mágico al que llegó. Se contrasta con su cruda realidad de ahora. En un plano holandés. Que muestra la verticalidad de la situación. Ahora el vuelo parece ser no tan divertido. Y estas tierras pulcras y hermosas. Han sido consumidas por las llamas. Mientras en perfecta armonía y cayendo. El rostro de Gats. Se posa frente a la luna. Que de tantos combates suyos. Fue espectadora. Roussin. Con su ilusión destruida. Con su vida de fantasía arruinada. Va directo a empalarlo. Y al lograrlo. Al creer que fue capaz de acabar con esa bestia. Su némesis. Agarra el aguijón con su mandíbula. Con mirada de determinación férrea. De alguien que está acostumbrado a esta oscuridad. Con furia pura y inabarcable. Y un rostro. Que asemeja a las propias llamas. De las que surgió para matarle. Es importante aquí el remarcar. El cómo Miura utiliza. Un estilo de dibujo. Que va cada vez más. A un aspecto surrealista. Para demostrar el estado mental de Gats. Y la monstruosidad de su ser. En este mismo momento. Se aleja completamente del humano. Es una bestia surgida de las llamas. Capaz de agarrar un aguijón. Que acaba de impararlo. En las mejillas. Con sus propios dientes. Y ser aún más atemorizante. Que el propio ser. Que acaba de infringirle este daño. El rostro de Roussin. Cambia por completo. A una expresión de puro pánico. Con toda la fuerza y furia de su ser. Destroza con su espada. Una de sus alas. Y caen los dos. Heridos por la batalla. Directo al vacío. Roussin entonces. Recuerda. En sus últimos momentos. Su humanidad. La desilusión. Llegó allí. Y no había nadie. Ningún elfo. Esperó por días. Esperó eternamente. Se da cuenta de que. Nunca creyó en ellos. Realmente. En estúpidos elfos. Y al llegar sus padres a buscarla. Si bien su madre la abraza. Y se alegra de que esté a salvo. Su padre en cambio. Le propina una paliza. Por su imprudencia. Y desquita toda su rabia con ella. Incluso llegando al punto de golpear a su propia madre. Es entonces que se forma el rostro del huevo. Quien. Viendo la desesperación de la niña. Acude en su ayuda. Y se encarga de desaparecer todo. En sus últimos momentos. Hay una sensación de empatía. Por la que debería ser la antagonista del arco. Quien en realidad sufrió. Simplemente. Una tarjeta. Una simple niña. Que tan solo quería. Que el dolor desapareciera. Al igual que su amiga. Quien mira sus últimos momentos. No había ningún elfo en este lugar. Pero al menos. Antes. Lo hubo. Dicho por el propio Pac. Al quedarse en la terra en aliado. Jill fue la única. Que logró encontrar un elfo de verdad. Y entonces. Entre las llamas. Una vez más. Surge. El espadachín negro. Dispuesto a acabar. Con lo que empezó. Esa oscuridad. Que llenó su ser. Ahora lo guía. Ciegamente. A destrozar. Sin piedad. A su enemigo. Con una expresión. De rabia pura. Prácticamente inconsciente. Se para frente a ella. Mueve a Jill de su lado. Y como si se tratara. Del artífice. De toda su desgracia. Con odio. Levanta su espada. Dispuesto a darle. La estocada final. Bajo la luz de la luna. Pero al ver que Jill. Se abalanza sobre ella. Y se pone en su camino. Titubea por unos segundos. Suficientes. Para que una flecha. Disparada por el padre de Jill. Atraviese su pecho. Y. Perseguido por el grupo de Farnese. Debe huir de la cena. Y al padre de Jill. Cínico como siempre. Ansioso de reconocimiento. Al ser interrumpido. En su intento. De ir a por el espadachín negro. Se lamenta. Y tiene piedad de sí mismo. Ni siquiera le importa. Haber salvado a su hija. Porque lo único que le importa. Es que su esfuerzo. Haya valido de algo. Un hombre frustrado con su vida. Entonces. Rousin se levanta. Con el sol ya puesto. Y la luna en su cenit. Se dispone a ir a casa. Con mamá y papá. Devuelve el hambre. De sus días. Como niña. Y entonces. Cae. De vuelta. Al vacío. En la cima de una colina. A la mitad del pueblo. Donde ya no conocía. Ni a una sola persona. Y el bosque élfico. Donde ningún humano. Tenía derecho de vivir. Picaf. Enmarginado. Lloró y lloró. Y sus ojos. Hinchados por el llanto. Se volvieron. Más rojos. Al ver esto. La muerte de su amiga. Jill rechaza a su padre. Y decide ir a buscar. Al espadachín negro. Curiosa por esa forma de vivir. Que ha afrontado. En búsqueda de respuestas. Oculto en la penumbra. Un gatz en un estado de alerta máximo. Se encuentra con Jill. Como una sombra en la oscuridad del leve. Y con cínico carácter. Recordándole todo lo acontecido. La muerte de su amiga. Cubierta de lodo. Y teomatizada. La rechaza y le dice. Que vuelva a casa. Pero ella quiere ir con él. Que la lleve a algún lugar lejos de aquí. Un lugar donde pueda huir de sufrimiento. Pero Gatz replica. Mira. Dale un buen vistazo. A nuestro alrededor. Observa con mucho cuidado. Estas sombras. Esta oscuridad. A mi alrededor. Rodeado por las tinieblas. Por los rostros malditos. Por las penas de la humanidad. Que le persiguen todas las noches. Dijiste un lugar. Que no sea aquí. Este es ese lugar. El borde de nuestro mundo. Este lugar es una deriva. Donde los muertos se aferran a los vivos. Ahogándose en celos y ansias. Un montón de perdedores basura. Dices que no te importa dónde. Pues lo que ves es lo que hay. Este es tu paraíso. Mientras a Jill la rodean los demonios. Ansiosos por su alma. Por apoderarse de ella. Y Gatz parre con ellos. Para luego cubrirla con su capa. Y darle la revelación. No hay ningún paraíso. Al que puedas escapar. En medio de la oscuridad. Y con el mayor acto de empatía. Y benevolencia. Gatz le revela. A esta pobre niña. Convejada con su negra capa. La realidad de este mundo. Lo que encontrarás. Lo que hay ahí. Es solo. Un campo. De batalla. Y Gatz. Pese a los ruegos. De la niña. Se marcha. Vete. Regresa. De vuelta. A tu campo. De batalla. Haciendo un parón sobre este momento en específico. El mensaje que Miura nos quiere transmitir. Es que no podemos buscar mundos de colores. No hay paraísos. Solamente un campo de batalla. Eso es la vida. Sí. El sufrimiento se perpetúa. A veces todos los días. Incluso sin un fin aparente. A veces la vida es simplemente así. Y los humanos tendemos a consolarnos. A creer que lograremos escapar de este sufrimiento. A que hay un paraíso. Por eso mismo se crean las religiones. Las cuales son bastante criticadas. En este propio arco de la condena. Pero la realidad. Por lo menos que nosotros sepamos. Es que esto es todo lo que hay. Y nos toca asumir. Afrontar el mundo. Tal y como es. Por mucho que duela. Por mucho que cueste. Rosin. En este caso. Logró encontrar lo que parecía un paraíso terrenal. Pero ese paraíso. Resultó ser mucho peor. Que el propio sufrimiento que tenía anteriormente. Por ello. Su historia es la de una tragedia. Y Gats. Pese a poder. Pese a que parezca que tenga el derecho. De tener pena de sí mismo. Por todo lo que le ha tocado vivir. No se muestra que aquí. Como una víctima del destino. Es alguien que combate contra él. Y lo único que puede decirle aquí a Jill. Comijándola con su capa. Ante su mirada desconsolada. Es que esto es todo lo que habrá. Su mundo. El mundo que él habita. No es mejor que el de Jill. Eso es todo lo que hay. Un campo de batalla. Él desapareció en la oscuridad. Al final. Seguí sin saber quién era. Igual que cuando apareció. Se llevó a los demonios con él. Yo fui la única que fue dejada atrás. Sigo sin saber realmente lo que estos días de miedo, tristeza y conmoción fueron para mí. La bruma se despejó. La bruma que nunca desaparecía fue alejada por las flamas. El cielo claro ahora se asoma atravesándolo todo. Pero de ninguna manera es un espectáculo que haga mi corazón saltar. Como cuando vuelen en cielo junto a Rosin. Es cruel, solitario, frío. Pero tan vívido cielo. Es un cielo claro. Igual que cuando una tormenta deja de soplar. No tengo alas. Así que supongo que miraré este cielo hacia arriba. Y me arrastraré en su dirección aquí en la tierra. Quizá el fluido de esa grisálida con el que él me roció. Mezclado con la sangre de Rosin. Se ha llevado por completo mi infancia. Este capítulo en la vida de Jill es la pérdida de su inocencia. El paso que debe dar hacia la adultez. Hacia la aceptación del vivir. De las circunstancias que, asedrosamente, la vida nos pone. Y que solamente podemos elegir lo que hacemos con ellas. Es una aceptación de la realidad humana. Tal vez no podamos surcar los cielos. Tal vez no tengamos esa libertad. Tal vez haya sufrimiento. Tal vez haya dolor, angustia, conmoción, pesar, odio. Pero todo eso, como dice Jill, lo puede superar llorando, gritando y mordiendo. Tal vez, de esa forma, pueda cambiar algo. Y al César lo que es del César. Solo los elfos pertenecen y lucen mejor en el cielo azul. Y eso marca la separación y crecimiento hacia la adultez de Jill. En una pequeña aldea enclavada en un barranco. Difícil de ver incluso desde el aire. Creo que voy a empezar mi propia pequeña batalla. Y esto me parece de lo más importante de Berserk. El cómo utiliza toda esta oscuridad por la que pasan Jill, Gats y el resto de personajes como un recurso narrativo. Aquí no se muestra simplemente a los niños por un sádico placer de Miura, de dibujar gore y esta clase de cosas. Que también eso Berserk lo hace de forma fenomenal. Pero ese no es únicamente el punto. Berserk no tiene oscuridad porque sí. No tiene la violencia por la violencia. Los temas sexuales por los temas sexuales. Los utiliza en favor de contar esto que podemos ver aquí. La superación, la aceptación de nuestro propio campo de batalla. La maduración, dejar de ser niños. Afrontar la vida. Afrontar que no hay un paraíso al que podamos escapar. Este arco resume todo el mensaje de Berserk. Que es el que no hay un paraíso al que escapar. Y que tenemos que aceptar nuestra posición en la vida. Como seres humanos. Que nos toca sufrir, gritar, adolecer. Pasar circunstancias azarosas e injustas. Y, en última instancia, tragar y seguir adelante. Esas alas que se le dieron a Ruzin. Tan solo sirvieron para caer hacia lo más bajo. En cambio, Guts sigue con la batalla. Sigue caminando hacia adelante. El siguiente y último capítulo de este arco. Arranca con la bestia negra interior de Guts. Mostrando por un lado su parte humana. Y por otro los demonios que le persiguen. En un desolado descampado arrasado por las llamas. Con los infantes cadáveres recubriendo el suelo. Aparece Skull Knight en la escena. Es como si un fuego infernal abrazara esto. El guerrero negro. Pisadas en su senda. Parece que aún no ha sido abandonado por la mala fortuna. Pero, para una persona que sigue esta senda. Se dirige hacia una noche cruel en demasía. ¿Puede un hombre seguir en esta senda? ¿O acaso? Al encontrar un Begelit. Realiza una de las acciones más confusas de la obra. Al cagárselo. Y seguir en su camino. Bajo la sombra siniestra de los árboles del descampado. Arrastrando su espada por el seco suelo. Con la hemorragia de su batalla reciente. Aún recorriendo su brazo y sus pisadas. Gad sigue caminando hacia adelante en su campo de batalla. Acosado por los demonios. Asomando sus ojos, sus bocas. Por aquellos lugares que pisa. Recordándole sus pecados. Recordándole cómo mató a todos esos niños, bebés. Para calmar su propio rencor. Para saciar sus propios deseos. Incluso esos niños no eligieron convertirse en demonio. Buscando su culpa. Está bien matar por tu único y egoísta deseo. Docenas de ellos, niños, cientos de ellos. Está bien matarlos para que así puedas sobrevivir. Está bien matar. Apestas a la oscuridad. Apestas. La peste de la oscuridad te rodea. Vive dentro de ti. La bestia negra. La bestia de la oscuridad. Está sedienta. Mientras está ahí. Mientras más sangre sea en la que se baña. Más sedienta se pone. La bestia tiene un apetito insaciable. Mientras tú matas, está sedienta. Mientras estás sedienta, tú matas. La sangre debe fluir. Así que continúa matando. Seguirás sedienta. Por siempre. Siempre solitario. Y después la bestia te consumirá. Tomará tu lugar. No sentirás nada excepto odio. Te convertirás en un monstruo conforme. No. Tal vez te conviertas en un monstruo de verdad. Tal vez puedas. Como tu amigo. Como él. Harto de esas sombras. De la bestia conforma de su rostro. Que se acerca hacia él. Y le sonríe invitándole al lado oscuro. De la propia imitación del halcón de la oscuridad. Que se forma con los tentáculos de la vanidad. Gats corta la mitad de los demonios. Con el filo de su espada. Y cae al suelo. Es un momento de mayor vulnerabilidad. Pero cuando voy a llegar hasta él. ¿Cuántos muertos más tendré que apartar? ¿Cuántos apóstoles más tendré que cortar en dos? ¿Cuánto tiempo más tendré que arrastrarme en la oscuridad? Para acceder a él. El halcón de la oscuridad. Se posa sobre él. Recubriendo con su negruzca espesura. Todo su ser. Mientras él intenta. Inútilmente. Alcanzarlo con su pobre mano de metal. Que perdió en aquel eclipse. La divinidad parece burlarse de él. Inalcanzable e impoluta. Mientras lo terrenal. Y lo demoníaco. Le persiguen por siempre. En un ciclo sin fin. Pero al menos. La figura de Pak. Vuelve a su vida. Alejando a los demonios. Que se aprovechan de su debilidad. Y sacándole. Incluso en este estado. Una sonrisa que le recuerda. A sus tiempos en la banda. Mostrando. Como incluso en la mayor de las oscuridades. Aún puede haber algo de luz. Como si uno cae en el juego de la oscuridad. Como si uno se deja atrapar por sus tendáculos. La está dejando ganar. Pues su maldad. Es ilusoria. Y ante el cambio de ánimo de Guts. Se marchan de la escena. Y él se levanta y decide seguir adelante. Hasta llegar con él. Y acepta la presencia de Pak. Ese molesto pero divertido elfo. Que le ha estado siguiendo todo este tiempo. Dentro de su grupo. Es el primero que Guts acepta. Luego de toda la tragedia acontecida. Pero incluso en este estado. Aún le están persiguiendo. Y debe encontrarse con Farnese. Que le mira desde lo alto. Ansiosa de brindar su justicia divina. Pero bueno. Esta parte ya pertenece más al arco de la condena como tal. Y por lo tanto no lo vamos a abarcar en este vídeo. Por obvios motivos. Si quieren que saque un vídeo de ese arco en específico. Voy a poner como meta para este vídeo. 50.000 vistas y 2.000 likes. Y lo sacaré en el mismo formato en el que saqué este. Si desean ver un vídeo analizando el arte de Berserk. Varias cosas que me salteé un poco por aquí. Y analizado de una forma un poco más técnica. Les recomiendo el vídeo del arte de Berserk. Que realicé hace poco. Muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta luego.